¡Vale, vale! ¡Nueve dos para Colombia! Se preparan en esta, la que podría ser la última ronda, Y es que Colombia se lleva este último punto por Colombia, Valentina, y por Grecia. En esta ronda femenina se prepara Caterina, campeona de atletismo. Atletas, listas en 3, 2, 1. Viene Caterina, viene Valentina, son extremadamente rápidas estas atletas. En efecto, miren cómo atraviesan esa columna. Valentina ha pasado con gran agilidad por las escaleras. Aquí se muestra su talento en la gimnasia callejera, la cual es campeona. Ha sacado gran ventaja, va saltando los obstáculos colgantes. Ya se encuentra en ellos Caterina, Valentina prepara sus tiros. Va el primero, lanza, cae uno, vuelve a lanzar, tumba otro, Caterina lanza, tumba cuatro, cinco. Tiene cinco más, Valentina, le quedan tres. A Caterina le quedan cuatro, solo dos más para Valentina. Tres a Caterina, un solo pin, Valentina, un solo pin, Caterina. Un solo pin para cada una de ellas. Veremos si este pin le da la victoria total a Colombia. Pero Caterina es más rápida y logra tumbar su pin. Le da el tercer punto a Grecia. Este marcador se encuentra ahora nueve, tres. A Colombia, pero Caterina le va rápida y logra tumbar su pin. Bravo, Caterina. Bravo, bravo, Caterina. Súper buena. Vamos, vamos, que a ellos les faltan siete, a nosotros les falta uno. Vamos, 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 vamos. ¿Quién dijo? No, no, ya vieron. Esperemos que venga. Esperemos que venga. ¡Ena, vivo, tria! ¡Vamos! ¡Ena, vivo, tria! ¡Vamos! ¡Vamos, pano! ¡Ena, vivo, tria! ¡Ena, vivo, tria! ¡Ena, vivo, tria! ¡Vamos, Colombia a ganar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Vamos, Colombia a ganar! ¡Vamos, Colombia! ¡9-3 para Colombia! En esta ronda se preparan por Colombia luchador. Y por Grecia, Panos. Panos es gimnasta y entrenador personal. Atletas, listos en 3, 2, 1. Esta podría ser la última ronda si es que el luchador nos logra dar ese punto. Valentina estuvo solo a un fin de hacerlo. ¡Qué velocidad la de Panos por el dinosaurio! Sale de las escaleras, se lanza con todo. Está sacando una importante ventaja al luchador, que está entrando ya a la trinchera. Panos salta con agilidad, con los obstáculos colgantes. Llegará primero en la zona de lanzamiento. ¡Hasta aquí el lucho! Prepara sus tiros, lanza, pero falla el primero. El segundo se va por los cielos. Ahora sí, tumba 2. Luchador se prepara. Lanza. Caen pines. Siguen cayendo. Tiros certeros. Tiene 6 pines por delante. Panos tiene 3. Panos ya regresó con sus balas. Falla el primer lanzamiento. Tumba 2. Tiene solo un pin que tumbar. Y va certero en efecto. Grecia consigue su cuarto punto. 9-4 para Colombia. ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene solo un pin que tumbar. Y va certero en efecto. Grecia. Grecia. Rápido. Estamos poniendo ahí seguidos. No, no, esperen a que caiga. Pero una. Ya los últimos días. Y ojo, escuchen a Freud que flote al rincón. Cojan dos, cojan una, cojan dos, cojan una. Muy concentrados a la voz de él. Y tiremos rápido. Vamos a ganar esto, pues. Listo. Vamos. Gracias.